Tu ausencia se anota de lejos y duele aún más a dos metros. No voy a hacer lo mismo otra vez, no voy a hablarte. No quiero un universo de cartón, la razón se pierde al nacido y no soportable que arte. No ganaré, no apostaré por mí, no soy cobarde. No intentaré hacerme interesante por ti, ya sabes lo que dicen de los grandes viviantes.